Ulises siempre hablaba en varias oportunidades de un policía que estuvo en la escena del crimen, ¿no? Justamente tenemos la declaración del policía, Diego, ¿la podemos compartir? Bastante inconsistente, la frase más repetida es no recuerdo, pero da algunas precisiones, Walter Román, que no se explica muy bien, ya es raro por qué estaba ahí. Mirá lo que es la casualidad, porque ¿qué le voy a imputar yo que no le haya imputado la justicia? Absolutamente nada, pero ¿sabés por qué estaba dentro del comando de patrullas de Tigre? ¿Por qué? Lo explica él, que para ese entonces realizaba recorridas en la zona de Rincón de Milberg, pero en esa oportunidad casualmente también cubría las zonas 20 a 25 de Villa Lañata, eso es como tiene dividido el territorio la policía, en este caso el comando de patrulla de Tigre, justo estaba ahí por falta de personal. ¡Qué casualidad! Y encima aclara que ese día era su primera guardia. Una casualidad total lo que sospecha Ulises, y la verdad con mucha razón a partir de este testimonio, es que ese policía fue enviado por alguien, justamente de mínima para controlar la escena. ¿Y por qué digo para controlar la escena? Porque aparece una mochila, Ulises ya lo contó, la mochila estaba en la planta baja, y este policía filmado por las cámaras de seguridad, que por suerte alguna cámara funcionaba, el DVR estaba intacto, de algunas, otras no, lleva la mochila a la habitación. ¿Para qué? Sospecha Ulises y sus abogados. Para demostrar que la droga que había consumido Natacha Haid era suya, y no que le habían implantado o le habían dado una droga de la cual no se pudiera conocer su procedencia, y pudiera ser más tóxica que la droga que hubiese llevado ella. Pero cuando le preguntan si efectivamente había trasladado una mochila, dice que no, que no se acuerda de ninguna mochila, que no, que no, que no me acuerdo, que me dieron un DNI, quién le dio el DNI de la fallecida, no me acuerdo de dónde, lógicamente llevándolo para que hable de la mochila, nada de la mochila, nada de la mochila. Y al final, la abogada Silvana, Silvana Yanelo, le pregunta directamente si se acuerda de la mochila. No recuerdo. Sí. No recuerdo, dos veces dice no recuerdo. En este acto, es espectacular la escena porque es el final, se procede a exhibir las imágenes contenidas en el DVR. Ah, no, claro, lo llevó a decir no me acuerdo. Usted no ha trasladado ninguna mochila, ¿está seguro? No. Encima al tipo le contiene, yo ningún bolso. No, pero pará, yo dije mochila, usted estaba hablando de un bolso. No, ninguna, no recuerdo, y de repente le muestran el video. Sí. Ah, ¿usted no se acuerda? Le vamos a hacer acordar. Y le muestran. El video. Concreto, 2.56 de la mañana. Sí. Donde se lo ve tomar la mochila. Sí. Desde la planta baja. Y él mismo es quien lleva en sus manos una mochila, la cual no recuerda a quién le fue entregada. De repente se acordó. Ah, sí, una mochila. Pero no, tampoco me acuerdo. Claro, no había imagen. Qué locura. De a quién le entregó la mochila. Y dice, asimismo, refiere no recordar a pedido de quién fue solicitada la mochila, ni si fue para entregarla a alguien o para su resguardo. Por último, el testigo refiere no saber cuál era el contenido de la mochila en cuestión. Pero, ¿se acordó? Viste que a veces, haciendo algún ejercicio de introspección, uno puede recordar. Y hay un dato más que quiero que lo cuente Ulises. Declaró dos veces, ¿no? Este policía. No, en realidad, en su momento, cuando fue desafectado por asuntos internos por la misma policía bonarense, porque él le saca la foto a Natacha Muerte y la viraliza. Claro, la foto que... La foto que le lleva a... La empieza a pasar entre policías. Sí. Entonces, lo desafectan por eso y porque él no pertenecía ahí, porque él no era ni la subcomisaría de Villa de la Niata, ni de la policía científica. Especialmente, él fue parte del plan, y me hago cargo de lo que digo, Walter Daniel Román fue parte del asesinato de mi hermana Natacha. Y le dieron vacaciones, ¿no? Como seis meses para que se tomara un tiempo y recién ahí declaró. Exacto. Ahora, después volvió a trabajar. Hoy trabaja en Quilmes como si nada. Tenemos un policía que se supone que pasa un test psicológico para ser policía, que fingió demencia, y a todas las preguntas que le hizo mi abogada Silvana Yaniello, contestó, no recuerdo. Todo no recordaba el señor. Entonces tenemos un policía joven de cuarenta y pico de años, trabajando en Quilmes que no recuerda. Cuidado porque no recuerda al señor, ¿eh? Y me enteré que el hermano es ladrón. El hermano del policía. El hermano del policía es ladrón. ¿Y tenés cómo comprobar eso? ¿Tenés cómo corroborarlo? Lo dijo una persona porque ellos son de Villa Elisa. Ajá. Y me hablaron los vecinos. Todo lo que llama la atención, Ulises denuncia a diestra y siniestra, y nadie ni siquiera le manda una carta de documento, nada. Yo voy a empezar a nombrar cada vez más. Ya me cansé. A todos. Ya me cansé. Entonces, esto es asqueroso, por donde lo mires. Yo cada vez voy a hacer un paso más hacia el poder. Porque ya me cansé. Porque esto es totalmente asqueroso. Repugnante lo que está pasando. Y cuando pedimos que vaya a declarar, le dieron seis meses para que el muchacho se prepare. O sea, si nosotros nos citan a declarar y no vamos, mire la fuerza pública, ¿sabes qué, no? Nos agarra de los pelos y nos lleva. Seis meses le dieron a Walter Daniel Román para que se prepare y para que dé esa declaración asquerosa donde dice no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. La planificaron. Exacto. Es tremendo, Ulises. Yo te veo, te veo recontra caliente, lógicamente, porque todo indica, o por lo menos lo que vamos viendo, hace tiempo que a tu hermana la mataron. Pero no perdés las riendas, digamos. Estás muy plantado y muy en tu eje, a pesar de esta tremenda injusticia que pareciera que está ocurriendo con lo de la muerte de tu hermana. Sí, la verdad que yo siempre lo dije, voy a batallar hasta el final, no tengo miedo, así que a mí no me pueden matar pasándome de droga, como no me drogo, va a ser más difícil matarme a mí, me van a tener que pegar un tiro. Ulises, si tienes un poco más de... ¿Un tiro? Sí, van a tener que pegarme un tiro, dijo Ulises. Claro, a mí no me pueden hacer pasar de sobredosis y armarme una autopsia que tengo el corazón mal. Sí. Eso conmigo no van a poder. Pero de verdad no te da miedo bien, de verdad te pregunto, ¿eh? No. Con el paso a paso de este supuesto montaje, ¿no te da miedo si todo puede suceder, Ulises? No, no, no tengo miedo y si mostrás miedo es peor, ellos van a hacer lo que quieren. Yo no les voy a demostrar miedo, para nada, así que voy a seguir hasta el final, y más cuando yo tengo muchos argumentos que me llevan a que la mataron, no es que a mí se me ocurre. Tengo un aperito que me lo confirma, una cuestión médica y me habla de la cocaína en las fosas nasales. Hay una explicación medicinal, no es que yo se me esté ocurriendo que la mataron, un policía aparte del plan. Nadie me llamó para ponerse a disposición. Nadie, porque si vos no hiciste nada llamás a la familia. Tengo un fiscal denunciado, Fittipaldi, por dejar que el policía mueva la mochila. Aparece una carpeta que se llama Operación Atachajat que no sabemos qué es. La autopsia que la trucharon. Vamos, ¿cuántas cosas? Ahora la testigo que va a decir que hay un perito corrupto. No sé qué más hace falta, digo, qué más tengo que mostrar para que por lo menos lo traigan a indagatoria a Rigoni y conteste las preguntas de mis abogados, porque lo tienen... ¿Y de qué depende que tomen en cuenta el testimonio de este testigo o este testigo, no sé, es hombre o mujer, que va a mencionar y a mostrar pruebas de que hay una de las personas que participó en esto que es una persona corrupta? A ver, esto en un país como la gente es un escándalo de la declaración de la testigo de la semana que viene porque va a hablar de un perito corrupto y se alinea a mi presentación en contra de la autopsia que no condicen los estudios tres meses antes con lo de la autopsia. O sea, a eso se me agregó un atestigo que me vio por la tele, me escribió y me empezó a contar porque me escuché indignado y me dijo, yo lo conozco y yo lo que hace. Entonces, ¿qué más tengo que demostrar a la justicia para que vean que a Natacha la mataron y que me lo traigan a Rigoni y tiene que estar procesado, detenido y perpetua por homicidio? Perpetua le tienen que dar. Este rol que estás tomando, digamos, de justiciero, de investigador... Lo que no hace la justicia. No, no. ¿Te deja tiempo de extrañar a tu hermana? Porque veo que estás como muy focalizado en que la causa avance. Pero a veces uno también, viste, como es, necesita tener un duelo. Y ustedes eran muy, muy cercanos. Uno los ha visto en acción juntos y nada, se adoraban. Y, digo, ¿la extrañás? Mirá, todo el día de mi vida. Acá la tengo tatuada. El nombre, ¿no? Que dice Natacha, está agradecido por todo el amor que me diste. Explica el amor que yo le tengo en esta lucha de que se haga justicia. Yo creo que voy a poder hacer el duelo cuando lo vea a Rigoni preso. Mirá. Cuando lo vea a Rigoni preso, a esa rata hija de su madre, ahí yo creo que voy a poder hacer el duelo. Mi misión es meter a Rigoni preso. O sea, ahora vos estás focalizado en eso, ¿no? Es que estás en tu casa y... Vos fijate, vos fijate que la justicia se mueve. Son todas presentaciones mías. Es una locura. Sí, es una locura. Yo llevo el testigo. Sí, si no estuviera... Yo tengo autopsia. Yo digo, mirá lo que dijo aquel, citalo, a ver en qué puedo ayudar. O sea, yo soy el fiscal. Estamos todos locos. Ulises, pero ¿llorás? Digo, estás en tu casa y te acordás de tu hermana solo. ¿Llorás o no llorás? Sí, para que tengas una idea, yo duermo en la cama de Natacha. Yo hoy ocupo su habitación. Así que imaginate las noches. No sé, fácil es para mí. Y tengo la foto de ella. Tengo una remera que yo mandé a hacer que dice justicia por Natacha. Y la tengo ahí colgada como, viste, manto de protección. Y todos los días me levanto y miro la cara de ella y dice justicia por Natacha. Así que me levanto todos los días con ganas de llegar hasta... Quiero decir, no, porque, digamos, Ulises debería estar viviendo su vida. ¿Qué edad tenés, Ulises? 37. Tenés 37 años. Yo no pude. Un pib espléndido, laburante. Que como periodista es brillante. Gracias. Él debería estar viviendo su vida. Debería hoy haberse preparado su licuado de proteína, entrenado, leer las noticias, salir con su pareja, pasarlo bien. ¿Qué tiene que estar haciéndose cargo de esto? ¿Por qué tiene que estar haciéndose cargo de esto Ulises Haid? Si él no hubiera empujado este carro, la causa no se habría movido en una pisee. Y la tablet hubiese seguido durmiendo en Gendarmería, como estaba hace tres años y medio durmiendo. Si yo no hubiese siempre públicamente decir, la tablet no se desbloquea, la tablet no se desbloquea. Cuando peritos de Policía Federal de Madre Plata desbloquean los celulares de los rugbyers en la causa Báez Sosa, yo les dije, ¿por qué no llamamos eso que pudieron desbloquear? No lo llaman, me mandan a provincia. ¿Y qué explicación te dan, Ulises? No te dan, no te dan porque son impunes. O sea, estos fiscales, que yo los tengo denunciados, Cosme, que mágicamente ascendió, Fittipaldi, que es amigo del poder, que es famoso por beneficiar a los acusados, Fittipaldi, le gusta más el sobre que comer. Y después tenés a Diego Calegari, esto es tremendo, Diego Calegari de la Fiscalía de Violencia de Género. Yo si trabajo en esa fiscalía, soy mujer, renuncio con lo que veo que le hicieron a Natacha.